¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Trailer Cerro de Cázares. Iniciamos con los avances más importantes de la semana. Y pero para iniciar tenemos una cinta que llega aproximadamente a las pantallas de la comarca, exactamente para el 18 de octubre del 2013. Una cinta de terror 100%, les hablo nada más ni nada menos que de Carrie. La novela trata de una introvertida adolescente, Carrie White, quien descubre que posee poderes psíquicos, los cuales salen a la luz en el momento que ella estalla de ira. Carrie sufre constantes humillaciones por parte de sus compañeros en la escuela, lo cual termina en tragedia el día del baile de graduación, cuando utiliza sus poderes en contra de toda su clase. Hay varios factores dentro de esta cinta. Primeramente está basada en la novela de Stephen King, del mismo nombre. Obviamente es un remake de la primera cinta a realizar en el 76, con Brian De Palma como director. En 2013 regresa Carrie la pantalla grande. ¿Qué pasa? ¿Promis? Next week, you don't have a date already, maybe you want to go with me. Mama, I've been asked to prom. No, no, no. They're gonna laugh at you. They're all gonna laugh at you. Mama, stop it. If the two of you are planning some kind of joke on a poor, lonely girl... Your king and queen are... Y la siguiente cinta de la semana, Ahora Me Ves o Now You See Me. Con Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Michael Caine y Marlene Laurent, la cinta gira en torno a un grupo formado por los más grandes ilusionistas del mundo, que se dedican a robar bancos durante sus actuaciones, actuaciones que finalizan cuando arrojan al público las ganancias del atraco realizado en cada ocasión, hasta que el FBI decide poner cartas en el asunto. Pero obviamente es un reparto padrísimo, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Michael Caine, increíble el reparto, la podemos ver en las pantallas de la comarca para el 7 de julio del 2013. You are going to be playing. You have what we in the business like to call nothing up your sleeve. Because if you did, it means that you and the FBI and your friends at Interpol actually believe in magic. And then you can do that. First rule of magic, always be the smartest guy in the room. One, two, three, and... You want to know how they did it? Say the magic word. A year ago, these guys were a bunch of street magicians. Now they're pulling off amazing robberies and not keeping a single cent for themselves. You do realize this is a game. Play it out on a global scale. Thank us for just a start. This trick was designed long time ago. We are dealing with something far bigger than us. We're all here for the same reason. We cannot quit now. Expose them now and destroy them. Whatever is about to follow. Whatever this grand trick is. Please! Is really going to amaze. Look closely. Because the closer you think you are, the less you'll actually see. Kung Fu Panda 3 Y para otra la semana, Brian Carson y Mads Mikkelsen se unen a Kung Fu Panda 3. Y bueno, cabe mencionar antes que nada que Kung Fu Panda 3 se le ha producido nada más ni nada menos que por Guillermo del Toro. En esta ocasión, Brian Carson y Mads Mikkelsen se unen a esta gran cinta. Hasta el momento no sabe poco de la historia. Solamente que, obviamente, continúan las aventuras de Poe, al cual una vez más da la vida a Jack Black. Además, la película vuelve a traer a la pantalla grande a Indiana Jolie con su voz. Además, a Dustin Hoffman, a Gary Oldman, a Jackie Chan, a Seth Rodgen, a Lucy Liu, a David Cross, a James Hong y Michelle Yeoh. La cinta original de Kung Fu Panda fue lanzada en 2008 recabando 632 millones de dólares en todo el mundo. Zorro Cáceres. Esto fue el trailer a través de SiloTV.